hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer este bonito borreguito de la abundancia con nuestros queridísimos huevo kinder súper fácil y súper padrísimo que queda así es que te invito a que te quedes hasta el final para que puedas ver cómo lo hicimos paso a paso y que puedas tener este bonito detalle para recibir este año nuevo así es que comencemos para empezar vamos a sacar lo que es el molde vamos a apoyarnos con una hoja en blanco y vamos a dibujar obviamente lo que es la carita y toda la estructura de nuestro borreguito recuerda que este molde te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción para que tú solamente puedas descargarlo recortarlo y empezar a armar tu borreguito de la abundancia esta padrísima idea que pues muchos tienen como tradición el día primero tener todos sus borreguitos de la abundancia porque se supone que crea abundancia en tu casa en tu dinero en tu trabajo abundancia en todo lo que quieras creer muy fácil muy rápido y los materiales están muy muy económicos porque es completamente hecho de foamy con el chocolate en la parte de en medio o para que al final te quedes con un muy buen sabor de boca así es que yo te voy a estar dejando como te comento el molde en la cajita de descripción para que ustedes lo puedan descargar lo puedan imprimir y puedan recortarlo para pasarlo a lo que es el foamy y empezar a armar lo que es el borreguito de la abundancia aquí ya estamos recortando recuerda que yo voy a estar utilizando lo que son los colores carne el color blanco y el color verde que son normalmente los colores del borreguito pero tú puedes darle el color que tú quieras hay borreguitos incluso negritos hay borreguitos blancos hay borreguitos jaspeados como tú lo quieras crear o también recuerda que va a depender de el material con el que cuentes y ya llegamos a la parte más más divertida que es el empezar a armar primero recuerda que tenemos que presentarlo para saber si nos hace falta algo si nos falla por hay algún tamaño sin pegarlo para que podamos corregir los posibles errores y ya cuando esté todo perfecto entonces sí con ayuda de silicón caliente vamos a empezar a armar vamos a empezar primero por lo que es la carita que por así decirlo podría ser lo más complicado o más bien lo más laborioso porque tenemos que detallar muy bien lo que son sus ojitos recuerda que puedes utilizar el silicón caliente para más facilidad y para más rapidez también puedes utilizar lo que es el silicón frío también pega pero ese tarda un poquito más o también puedes utilizar incluso resistol pero tienes que esperar mucho más tiempo a que seque yo estoy utilizando la pistola de silicón caliente para empezar a armarlo es lo su boquita voy a poner sus dos ojitos y con ayuda de un pincel pues obviamente vamos a detallar lo que son las pestañas recuerda que el objetivo es echar a andar tu imaginación los ojos yo los estoy haciendo con estas dos gotitas de foamy negro pero tú puedes crear los ojos que tú necesites podemos incluso crear ojos más grandes ojos con colores como es el azul el verde con combinación blanco negro y verde que también lucen padrísimos como te lo enseñé en la paleta payaso puedes crear como tú lo quieras y con el material que tú tengas para que le puedas dar una mejor vista a lo que son tus borreguitos de la abundancia y en lo que estamos armando yo te invito para que tú entres al canal recuerda que estamos subiendo contenido con material reciclado que esperamos sea de tu utilidad y también recuerda que estamos subiendo mucho contenido de lo que son las temporadas ahorita todo lo de navidad y ya estamos empezando a subir sobre lo que es 14 de febrero así es que te invitamos para que tú entres al canal para que te suscribas actives la campanita de notificaciones y lo más importante recuerda regalarnos tus comentarios qué te está pareciendo el contenido si está haciendo de tu utilidad cómo lo harías tú o qué le cambiarías ya que tenemos nuestra carita oeste de lo que es nuestro borreguito vamos a pegar primero la pancita y los pies los vamos a dejar hasta el final porque no tenemos que tener ningún error en el huevito el huevito simplemente lo vamos a tomar en forma de taquito en la parte de adentro metemos el huevito y con ayuda de silicón caliente vamos a pegar la parte de arriba para que quede ya bien lo que es la pancita del borreguito de la abundancia como te puedes dar cuenta es muy fácil y lo más importante es muy económico porque estamos trabajando con foamy y el foamy pues hasta ahorita es uno de los materiales más económicos aquí tenemos que procurar muy bien que el huevo quede exactamente la parte del medio si yo lo paro el huevito no se tiene que ir de lado sino que tiene que quedar bien paradito por eso tenemos que poner las patitas en la parte de abajo y tenemos que hacerlo de una manera muy centrada para que nuestro huevito no esté bailando de aquí para allá la gotita de silicón tiene que caer exactamente a la mitad de lo que son mis patitas y el huevito lo tengo que pegar exactamente a la mitad a lo mejor puede tener un ángulo de doblez medio cargado hacia uno de los lados no hay ningún problema pero corremos con el riesgo de que si no lo pegamos exactamente a la mitad se voltea por el peso del huevito entonces hay que procurar tanto en los pies como en el taquito donde va adentro la pancita del huevito y pegarlos exactamente a la mitad tenemos también este pedacito de foamy que son dos patitas en color verde también éstas nos van a permitir que quede un poquito más tieso más grueso lo que es mi foamy y no tan fácilmente se la die no se quiera ir de un lado a otro sino que quede mucho más rígido le vamos a colocar bastante silicón caliente para que pegue mucho más fácil y también para que quede un poquito más duro y si te das cuenta ya aquí está quedando mucho mejor parado ahora sí vamos a colocar simplemente lo que es la cabecita con ayuda igual de silicón caliente la vamos a pegar y simplemente lo que nos faltaría serían hacer los detalles me parece excelente la idea del huevito kinder porque normalmente cuando ya no utilizamos uno de estos detalles todo va a la basura entonces si es comestible pues tanto material no se iría a la basura simplemente el foamy sería la basura y la parte de adentro pues obviamente no la podríamos comer muy muy rico y no desperdiciaremos material ya nada más nos quedan marcar lo que son las orillas les quiero le quiero dar un toque con ayuda de un pincel de punta muy delgada darle un retoque en todo el contorno tanto de su carita como de el cuerpo del borreguito recuerda que todos los detalles van a tu criterio y a tu imaginación yo lo estoy haciendo con un plumón de punta muy delgado porque quiero que se vea muy ligero pero si a ti te gusta que se vea marcado puedes hacerlo con un plumón más grueso o incluso puedes hacerlo con plumón de color negro para que se vea mucho más atractivo lo que es la pintura se vea mucho más remarcado el cuerpo y la carita del borreguito de la abundancia incluso en la parte de adentro no es necesario tampoco que lo hagas de huevo kinder también podrías colocar bolsitas con moneditas de chocolate que también se vería súper padrísimo o podrías ponerle otro tipo de chocolate en caso de que huevito kinder no te gustara también podremos poner por ejemplo kisses o podríamos poner también los chocolates teens que también son muy muy ricos y también abarcan un poquito de espacio otro de los detalles que también queremos agregar es el brillo en los ojos recuerda que este se lo podemos hacer con ayuda de corrector el lápiz o incluso también si tienes corrector líquido del botecito normal también con una pizquita o una gotita en el ojo le puedes agregar los detalles para que le den ese brillo y ya para finalizar podemos agregar diamantina para los contornos o algún detalle que le quieras poner en el centro y que no se vea tan solito el borreguito de la abundancia recuerda que todo va a tu creatividad y a tu ingenio porque otra forma también en la que se vería muy bonito sería ponerle bolitas de lentejuela en todo el contorno blanco y también luciría súper súper padrísimo porque ahorita en estas temporadas el brillo es lo que le hace que se vea muy muy vistoso así es que yo te invito para que vayas por todas tus cosas y empieces a crear todos tus borreguitos de la abundancia dándole tu propio estilo y tu propia personalidad recuerda que te seguimos invitando para que entres al canal recuerda que tenemos mucho contenido de material reciclado que te puede interesar y también recuerda que estamos subiendo o estaremos subiendo contenido de todas las demás festividades en lo que es el transcurso del año te invitamos para que entres para que estés constantemente viendo y esperamos que todo este contenido sea de utilidad para ti también queremos agradecer a todas las personas que todos los días nos regalan sus comentarios muchísimas gracias por estar al pendiente de todo nuestro contenido y la verdad esta idea se me hizo súper creativa y lo más importante que no es material que se va a echar a la basura sino que es material que posteriormente nos vamos a poder comer incluso podemos crear nuestros propios este borreguitos de la abundancia y podemos obsequiarlo a todos nuestros familiares así es que te dejo con esta bonita idea te invito a que entres al canal te suscribas y nos vemos en nuestro próximo videito